¡Hola! Miren, hoy les vamos a enseñar a hacer una caja de adivinanzas, es súper sencilla de hacer. Esta actividad es súper divertida porque les ayuda a simular el sentido del tanto. Ya van a ver. Slime. Un slime, muy bien. Pistalla. No. Bien. Azúcar. Es sal. Muy bien. Muy bien. Lentejas. Una manzana. Masa. Un poco. Bueno, esta fue nuestra actividad desde nuestra casa a través de la exploración de diferentes texturas, estimulándoles el pensamiento lógico como también la comunicación no verbal. ¿Qué tal el fuego? ¿Cómo les pareció? ¡Bien, rico!